El control por voz es de serie. Hay dos modos. Normal, donde el sistema pregunta y da instrucciones, o Experto, donde sonará solo un pitido. Oigamos varios ejemplos. Teléfono. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 1, 7. Agregue números o diga marcar, corregir o eliminar. Marcar. Marcar. Ejemplos en modo Experto. Ayuda. Ayuda. Puedo decir historial de llamadas, agenda o marcar número. Diga un comando. Agenda. Agenda. Estudio. 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 Llamar estudio. Llamar estudio. Audio. FM. FM. Ayuda. Ayuda. Puedo decir el número de presintonía como memoria 1. Guardar automáticamente, noticias, TEA, FA, región o escanear. Diga un comando. Memoria 6. Memoria 6. 99.2. 99.2. USB. USB. Ayuda. 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 Puedo decir aleatorio en carpeta. Todo aleatorio. Repetir. Carpeta repetir. Copiar. Información no más ayuda. Diga un comando. Ver USB. Ver USB. Ver USB. Por favor, gire el mando sintonizador para seleccionar su opción en la pantalla y púlselo para confirmar. My Music. Eliminar. Eliminar. Sí. Sí.